Santa María, Madre de Dios, Amén. Amén, amén, amén María. Amén, amén, amén María. Cantemos, cantemos, contemos Dios, que vengan a vivir a nuestra corazón. Amén, amén, amén María. ¡Ave! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! 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 ¡Ave ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!